La Vicerrectoría de Docencia y la Unidad Académica UD Arroba, en el marco del Plan de Acción Institucional de Cultura Digital, los invita a participar en la convocatoria con TIC Investigo. Una iniciativa que busca fortalecer los proyectos que indagan por la enseñanza del aprendizaje mediados por recursos educativos digitales y ambientes virtuales de aprendizaje. La convocatoria está dirigida a grupos de investigación de la Universidad de Antioquia interesados en el impacto de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se financiarán 11 propuestas en tres categorías. Consulta los términos de referencia en la página UD Arroba. Recuerda que tienes hasta el 25 de octubre para presentarte.